suspender por un año, el año próximo, las PASO. Sería como las internas, como se lo denomina, pero las PASO se lo denomina técnicamente, vulgarmente las internas, que ya hubo intención de suspenderla el año pasado, finalmente no se dio, hubo una suspensión en el año 2019 y ahora las legisladoras del CER, de la corriente de expresión renovada, presentaron este proyecto para que el año que viene no haya paso, primero por cuestiones que tienen que ver con la poca participación del electorado y también por cuestiones económicas. Bueno, y quien tiene toda la información, y nosotros tenemos el placer de saludarla junto a todo el equipo Norte Grande Federal, es la diputada Andrea Charole. Buenas noches, Miguel, Adriana y todo el equipo Norte Grande Federal la saluda. Hola, Miguel, Adriana, buenas noches. ¿Cómo le va, diputada? Bueno, ¿cuándo se presentó este proyecto en la legislatura? Sí, hoy al mediodía nosotros hemos presentado el proyecto de ley de suspender por el término de un año las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Más que nada, nosotros presentamos el proyecto justamente en el contexto actual que está esta profunda crisis que está atravesando a nivel nacional, pero también sin excepción nuestra provincia del Chaco. queremos que también esto darle, más que nada, darle y estar a la altura de las circunstancias, pero estar en la altura también de la necesidad que necesita nuestra provincia y consideramos que suspendiendo las PASO representa un enorme ahorro para nuestra provincia en lo que es económico, ¿no? Diputada, ustedes manifestaron que uno de los principales fundamentos para llevar adelante este pedido es que la participación del electorado provincial ha ido decreciendo como uno de los fundamentos centrales. ¿Cómo podemos...? También, sí, recordar que en el año 2013 hubo una muy poca participación, casi el 60% de la gente también estuvo cansada, vamos a decir, de votar como cinco veces, seis veces, y muchas veces también eso. Creo que tenemos que estar a la altura, los políticos o los candidatos que en este caso van a una elección. Y justamente esto, ¿no? Nosotros hemos trabajado también en varios años anteriores, que esta no es la primera vez que nosotros presentamos un proyecto así de suspender las PASO, sino que lo hemos intentado, pero no hubo acuerdos de los bloques políticos en su momento, así que no se pudo avanzar el proyecto. Hoy lo vamos a, este año lo vamos a intentar nuevamente, presentando este proyecto de ley, ¿no? Que era muy poca la participación, que en el año 2013 casi superó el 60%, más o menos, de lo que es la participación ciudadana. Está bien. Diputada, usted dice, bueno, que no hubo acuerdos en otras ocasiones para aprobar un proyecto de esta característica de suspensión de las PASO. ¿Han podido charlar con sus pares de otros bloques, con algún integrante del Ejecutivo Provincial? Sí, con algunos hemos hablado hoy al mediodía, cuando si bien se conoció la noticia, bueno, me han llamado. Y así que, bueno, mañana creería yo que vamos a poder hablar personalmente, porque, bueno, en estos días no pudimos. Justamente entró también el presupuesto de la provincia y están abocados también justamente a ese tema. ¿Usted cree que ahora habría, qué avisó usted, un poco más de consenso para avanzar con este proyecto, con el proyecto de las PASO? Y yo creería que sí. Varios sectores de los bloques, presidente de bloques, que no puedo decir los nombres, hasta que se ha consensuado, pero sí me llamaron de los distintos bloques para también tener un poco de conocimiento de lo que es el proyecto de ley que hemos presentado junto con mi par, Giselle Dojeda. Diputada, ¿y por qué considera que ese interés fue cambiando, fue mutando y que ahora, bueno, quieren conocer un poco más de cerca y por qué no brindar el apoyo al mismo? Y yo creo que más que nada también hoy estamos en una situación bastante complicada, pero también creo que hoy en día amerita una situación bastante complicada en lo que estamos atravesando y justamente creo que va a tener el consenso el proyecto de ley. Diputada, nos escucha bien. ¿Cuál es el camino ahora que continúa el proceso hasta su tratamiento en el recinto? Bueno, nosotros, si bien mañana va a estar entrando el proyecto y seguramente para la semana que viene va a estar compartido en dos comisiones, tanto Asuntos Constitucionales y otra comisión, en este caso, de legislación. Así que creería yo que para los próximos entre 15 días puede estar ya como para aprobar o no. Perfecto. Bueno, diputada, vamos a ver qué camino sigue, ¿no es cierto?, este proyecto, que seguramente va a tener su discusión, su punto de vista, pero bueno, usted es muy optimista en el sentido de que puede haber consenso en esta oportunidad. Sí, yo creo que más que nada también en el contexto en lo que estamos viviendo, creo que la gente también eso, y más que nada para los sectores y los distintos partidos políticos, también esto acarrea un enorme, un enorme, representa un enorme, a ver cómo te puedo decir, gasto para las provincias, porque muchas veces el ciudadano común piensa de que un bloque, o en este caso un partido político, se presenta y no tiene gasto, sin embargo ese gasto también lo paga la gente, lo paga el ciudadano común, y eso tiene que saber también la gente, y creo que esos recursos se pueden destinar a otros casos más importantes que nos interesa como sociedad, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, diputada, le agradecemos esta comunicación con Norte Grande, somos uno, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Muy bien, allí la diputada Andrea Charole, diputada de la corriente de expresión renovada del SER, que tiene obviamente, eso todos sabemos, como principal referente o líder al ex intendente municipal de resistencia, Gustavo Martínez, bueno, han presentado este proyecto hoy, presentaron al mediodía, habrá que ver qué consenso tiene entre los bloques políticos, pero por lo que dijo la diputada, aparentemente en esta oportunidad podría tener el visto bueno de los bloques políticos para suspender por un año, es decir, el año que viene, las pasos, las internas o las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias que está establecido por ley, pero bueno, también por ley se puede suspender en este caso por el término de un año. Sí, recordemos, Miguel, que hay un precedente del año 2019 cuando las elecciones primarias fueron suspendidas a través de la sanción de la ley número 2989-Q, aprobada el 3 de abril de aquel año. Bueno, recordemos también que ahí no hay, a ver, no hay muchas ganas, primero de la gente, de ir a votar nuevamente, como el año pasado, de ir a votar varias veces. Segundo, que hay una realidad, los números también tienen mucho que ver en cuanto a la participación que fue decayendo a medida que fueron transcurriendo los años o las elecciones, y me parece que también el Gobierno Nacional tiene un poco esa idea de bajar un poco los costos y el tema electoral, así que bueno, veremos qué camino tiene este proyecto de las diputadas del SER en relación a la suspensión de las PASO el año próximo.